Claro, ¿qué tal? Buenas tardes, correcto. Nosotros alrededor de las 17 horas se cortó la luz cuando estábamos por ingresar y bueno, mi patrona y los compañeros tuvimos que decidir de bajar la persiana porque así se puede trabajar para conservar el frío de los elementos, ya que es todo fresco. Y bueno, hemos llamado a ellos para hacer reclamos y nos han dicho que a la brevedad se iba a restablecer, pero todavía, ya te digo, siendo 19.30, no sé qué, ahora se quedan por ahí y todavía no tenemos nada. Y bueno, hay que cerrar por el tema que tenemos carne, lácteos y todas esas cosas entonces para preservar el estado de la mercadería, digamos. Por eso se termina perdiendo todo a lo largo de una jornada en la que no hay luz y se pierde la cadena de frío. Y concretamente sí, hay cosas que nosotros al final del día tenemos que descartarlas porque obviamente para el otro día no se puede volver a poner en servicio, entonces hay que descartarlas y tirarlas lamentablemente y por eso no tenemos respuesta. Me comentaba también del enojo de la gente, obviamente, porque la gente es muy sensible y sigue de cerca este tema de la cadena de fríos, de los cuidados y de la mercadería que tiene que llevar, ¿no? Correcto, si bien es un local que hace mucho año que está en el barrio y la gente lo conoce bien y hay gente diaria que viene cotidianamente, saben cómo nos manejamos acá adentro con la carne, con el lácteo, pero evidentemente se complica porque la gente tiene razón en preocuparse con el frío, pero ya te digo, a veces es ajeno a nosotros, nosotros estamos con la necesidad de trabajar, pero no se puede así, ya te digo, con este calor que ha hecho, después seguramente vamos a terminar tirando cosas de las cuales ya se hace cargo nadie.